Para no olvidarnos y que es importante para la población, el 10 de agosto vence un plazo importante. Juan Pablo, tiene que ver con el defensor del pueblo, pero no solamente para aquellos que quieran presentarse como tal, sino aquellos que puedan... Contanos vos de qué se trata. Bueno, el 10 de agosto ya originalmente vencía el plazo para que aquellos que eran aspirantes a ocupar el cargo de defensor del pueblo tenían tiempo para inscribirse en el Consejo Deliberante. Correcto. Pero el 19 de julio era la fecha tope para que se presenten las asociaciones civiles y de profesionales que van a integrar lo que se denomina el Consejo de Predesignación, la Comisión de Predesignación del Defensor del Pueblo, que son todas aquellas instituciones que aspiren a elegir una terna entre todos los candidatos propuestos para que de esa terna después el Consejo Deliberante elija quién va a ser definitivamente el defensor del pueblo. Ese plazo venció el 19 de julio. No obstante ello, tuvimos una reunión todos los presidentes del bloque y a instancias de lo que sucedió en esa reunión hay una nota de los cuatro presidentes del bloque dirigida a la presidencia del Consejo Deliberante para que el plazo para que las asociaciones civiles y de profesionales puedan inscribirse se prorrogue también hasta el 10 de agosto, la misma fecha en que vence el plazo para que se inscriban los aspirantes a defensor para que todas aquellas instituciones que no se inscribieron hasta ahora puedan hacerlo. Hasta ahora se inscribieron 41 asociaciones civiles y de profesionales y bueno, suponemos que alguna más se va a presentar. ¿Y cuántos candidatos a defensor del pueblo? No, hasta ahora se habían presentado nada más que cuatro, pero bueno, hay que presentar un trabajo, hay que presentar el currículum, un plan de tarea, pero... ¿Ustedes aspiraban más? No, 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 yo creo que se van a presentar en definitiva entre 10 y 14 personas, no está cerrado y bueno, como hay que preparar toda una tarea hay muchos que están trabajando en la tarea. ¿Para la candidatura del defensor hasta cuándo hay tiempo? ¿También hasta el 10 de agosto? En este momento están unificados los dos plazos hasta el 10 de agosto. Después, por supuesto, van a empezar a correr todos los otros términos, para lo cual va a haber un plazo de 10 días donde los integrantes de los bloques, los presidentes de los bloques del Consejo Eliberante, sumado al presidente de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y al presidente de la Asociación de Abogados, tenemos que reunirnos, constituirnos formalmente como comisión y a partir de ayer, al haber más de 10 instituciones presentadas, tenemos que hacer un sorteo entre las 41 o más que se inscriban para que definitivamente quienes se integren en la comisión sean las 10 que resulten sorteados. Ese sorteo tiene que hacerse antes del 20 de agosto. Pero bueno, lo importante es que el plazo para las aspiraciones a defensor vence en el 10 de agosto y el plazo para quienes aspiren a integrar la Comisión de Predesignación, que son las asociaciones civiles y profesionales, quedó prorrogado y también vence el 10 de agosto. Bueno, así que ahí vamos a tener ya un panorama más concreto. Sí. Y después los plazos, ¿cómo son? Bueno, hay un plazo de 10 días en el cual se tiene que constituir formalmente esta comisión, después hay otro plazo para que esta comisión elabore la terna, también hay plazos donde se pueden hacer impugnaciones entre los distintos candidatos. Todo lleva más o menos para que entre el 20 y el 30 de octubre ya esté definitivamente en condiciones de ser votado en el recinto. Por supuesto, nos vamos a tener que poner de acuerdo porque se necesitan los dos tercios y elegir entre los tres que están en la terna, en el recinto, quien es definitivamente el defensor. Juan Pablo, hace algunos días, nada más la semana pasada, en el Teatro del Fuerte estuvieron entregando más títulos de propiedad, bueno, algunas escrituras. Contanos cómo fue este proceso y cómo continúa. Bueno, es continuación de todo lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Por un lado, lo que es escrituración social que se viene realizando desde el año 2004 y, por otro lado, el trámite final de muchas escrituras que comprende aproximadamente 30 y pico de barrios de la ciudad de Tandil, todos construidos o financiados por el Instituto de la Vivienda de alrededor de 1.600, 1.700 unidades funcionales que, bueno, por distintos motivos, desde mucho tiempo no se realizaron estas escrituras y que, a partir del año 2010, se empezó a trabajar ya en concreto porque, si bien se venía trabajando desde antes, no se había tomado impulso por parte de la provincia de estas escrituraciones, que llevaron todo un proceso que fue desde la confección de los planos de agrimensura, en muchos casos la regularización dominial, porque los terrenos sobre los cuales estaban asentados los inmuebles o las construcciones eran terrenos privados, hubo que hacer incorporación al patrimonio provincial o al patrimonio municipal, después los planos de agrimensura, después los censos, después los periodos de impugnaciones, hasta que, finalmente, el expediente queda en condiciones de que el Instituto de la Vivienda emita una resolución donde determine quiénes son los adjudicatarios a favor de quién se va a escriturar y, bueno, la Estribanía General de Gobierno termina confeccionando la escritura y viniendo a la ciudad para poder firmarlas y después entregarlas. En esta ocasión, ya creo que en lo que va del año es la cuarta vez que la Estribanía General de Gobierno se hace presente en la ciudad para firmar escrituras. En esta ocasión fueron 400 escrituras. Y, bueno, ahora está previsto que para el 15 de septiembre se va a realizar otro acto de similar importancia donde se van a traer otras escrituras de otros barrios. Y, bueno, ya va quedando el remanente de lo que en cada caso, en cada uno de los barrios, por determinadas dificultades, no se ha podido escriturar, sea porque en el momento del censo no estaba presente la gente, entonces no se pudo determinar quién vivía, o por otras circunstancias. Pero calculamos que de las 1.700 escrituras ya se han firmado aproximadamente 1.200, 1.300. Y, bueno, siempre, en esta ocasión, por ejemplo, se incorporó buena parte del barrio Palucho 22. Y, bueno, vamos avanzando y vamos culminando con un periodo que ya hace un tiempo había iniciado. Se está terminando el Arcoíl, Sierra Sur, Malvinas Argentinas, el barrio lo que era Amecia, ahora 21 de abril, los Procasa. O sea, en todo ya hay viviendas escrituradas, salvo dos o tres casos puntuales donde todavía hay problemas con la confección de los planos de agrimensura y que están prontos a solucionarse también. Está el doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante. Hablando de cuestiones relacionadas con la vivienda, ¿se trabaja en la generación de suelo urbano por parte del municipio? Esto quizás es más del Ejecutivo, pero trabajan muy en conjunto. Y Juan Pablo es una de las personas que más se ha preocupado con estas cuestiones de terrenos, escrituras. ¿Se habla o se piensa, aunque sea, no sé, de manera de entrecasa, si se quiere, en generar nuevo suelo urbano, pensar en algún nuevo desarrollo urbanístico, pidiendo fondos a provincia, a nación, pero hacerlo desde acá? ¿Hay algo de eso en mente o todavía está muy frío? Sí, una cosa es la generación de suelo urbano y otra cosa es la construcción de vivienda, porque sabido es que, bueno, desde el municipio no hay presupuesto suficiente para construir viviendas. Hablemos de suelo urbano. Sí se está trabajando la generación de suelo urbano. De hecho, hay algunos proyectos en tratamiento en el Consejo Deliberante, como es el caso de Paz Hermano, o sé que puntualmente en esta semana o la próxima semana, desde el Ejecutivo se va a viajar a la Ciudad de Buenos Aires para tomar contacto con autoridades del Procrear y del Banco Hipotecario por las cuatro manzanas linderas a lo que es el desarrollo urbanístico de Procrear en Avenida Pujol. Ahí hay cuatro manzanas que se adquirieron y que el municipio las urbanizó y que, bueno, el municipio se va a acercar a la autoridad del Procrear para tratar de darle un destino y poder intervenir también en eso. Se sigue trabajando con las asociaciones civiles en su momento, en el marco de la legislación vigente que teníamos en ese momento, por el lado del Plan Familia Propietaria de la Secretaría Social de Tierra, generamos unos 700 parcelas donde intervinieron distintas asociaciones, como las de judiciales, los docentes, los graduados. En este momento, la Asociación de Graduados ha adquirido un predio donde aproximadamente son 60 parcelas más que van a surgir de ahí. Lo que estaría faltando sería suelo urbano para aquellos que por ahí no estén dentro de ninguna institución y, qué sé yo, que el día de mañana puedan acceder a un sorteo cuando el municipio tenga disponible 2, 3, 4, 10 manzanas y que puedan directamente inscribirse y participar de un sorteo y obviamente pagar por esas tierras, ¿no? Bueno, pero concretamente para terminar con lo que te venía explicando, ayer estuve reunido con la gente de la Asociación de Graduados. Acordamos que para el día 10 de agosto vamos a viajar a la Ciudad de La Plata para poder trabajar este bloque de tierra que ellos ya tienen adquirido, no por el Plan Familia Propietaria, sino por la Ley de Hábitat y tratar de avanzar en esta nueva modalidad que está vigente a partir de la aprobación de la Ley de Hábitat. Y bueno, por supuesto que también se viene trabajando en lo que es generación de suelo urbano en el predio de Metán, donde ahí no sólo... Ahí sería para la UOM. No, 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 no. Ahí está previsto la generación de suelo urbano para la construcción de viviendas, una parte destinada a trabajadores metalúrgicos, no necesariamente, creo, que no es que se le va a otorgar a la UOM, sino a trabajadores metalúrgicos que pertenezcan a la UOM, que no significa darle la tierra a la UOM para que la UOM la trabaje, sino para trabajadores del sector metalúrgico. Lo que yo planteo que, por suerte... Bueno, ahí se está previendo la generación de 200 y pico de parcelas destinadas a la construcción de viviendas. Además, lo que planteaba es que se está trabajando, y está bien que así sea, porque se ayuda a mucha gente a generación de suelo urbano, en instituciones, sindicatos, etcétera, que ya están cerradas, si se quiere. Pero si hay alguien que no está nucleado en ninguna de estas agrupaciones, hoy por hoy no hay una posibilidad vigente. Bueno, sí va a estar esa posibilidad en el caso de las parcelas de la Exmetan. Hay un porcentaje que va a estar destinado a trabajadores metalúrgicos, otro porcentaje que no. Y en el caso del Procrear, bueno, se va a tratar de buscar la forma de consensuar con el banco hipotecario y con la autoridad de Procrear de ver... Ojalá pueda ser así, porque teníamos algunos datos de que lo iban a utilizar simplemente para venderlas esas casas, con créditos UBA o con otros mecanismos. Así que buenísimo si se puede hacer este convenio con el municipio. Bueno, Iván, sé que hay un viaje programado de funcionarios del Ejecutivo para la semana que viene para tratar este tema. Hola, que frío. Un saludo al doctor. Yo siempre espero mi escritura. Otra esperanza más. Y otra pregunta. Dice, soy Vale. Hace años que se entregaron viviendas del Plan Federal. Hay tres que nunca se habitaron. ¿Por qué no se la da a la gente que necesita? No sé si estás al tanto de esto, no tienes por qué, pero te consulto. ¿Viviendas Federal? Del Plan Federal de Viviendas. Yo no lo sabía, que había tres que nunca se habitaron. No hay... Bueno, no sé bien exactamente a qué se refiere, pero lo que es Plan Federal de Viviendas fue el residual de aquellos 800 lotes que se habían generado por Plan Familia Propietaria en la época del Intendente Sanatelli, y el gobernador Dual, del año 96, de los cuales eran 800 terrenos y que habían sido adjudicados, y muchísimos de ellos después no cumplieron con los requisitos que era construir en 24 meses o pagar 24 cuotas de 20 pesos. Esos terrenos volvieron al municipio, muchos de ellos, y así se generaron las parcelas para construir los 139 primeros del Plan Federal y después las otras 200. Recordemos que allí hubo problemas de una toma masiva de esos terrenos, después fueron recuperados, y bueno, en el trabajo cotidiano de la Secretaría de Desarrollo Social, sé que han quedado algunas dificultades con esa toma de terrenos, con esas tomas de viviendas, y puntualmente desconozco si quedan tres que no han sido adjudicados, pero tengo entendido que todos fueron adjudicados, y sí queda dentro de los quesos las 13 hectáreas que se subdividieron en 350 parcelas, 26 lotes que están destinados a ser sorteados próximamente, de la misma manera que otros lotes fueron entregadas a 8 asociaciones, entre ellas el sindicato municipal, los docentes... Correcto. Está el doctor Juan Pablo Frolic, dejamos una pregunta para el próximo bloque. Sí, aquí no, esta persona le aclara que ella tenía prioridad con un hijo discapacitado y entró en el sorteo, dice, el doctor sabe de qué hablo, bueno, son algunas cuestiones muy puntuales, pero queríamos después en el segundo bloque seguir conversando a ver cómo están trabajando en el Consejo, Juan Pablo, sobre todo estos distintos bloques también del Consejo Deliberante. Bueno, el presidente del Consejo Deliberante, Juan Pablo Frolic. Juan, ¿cómo están trabajando en el Consejo los distintos bloques? ¿Con qué armonía están trabajando? No, creo que la armonía es la que tiene que haber. Me parece que, bueno, que se habla mucho de los consensos y por ahí, últimamente lo que no tenemos es por ahí consensos recíprocos, si se busca consenso con el Ejecutivo o dentro de los distintos bloques, también tiene que haber consensos de parte de los sectores de la oposición para con la presidencia del Consejo Deliberante o el Departamento Ejecutivo. Yo te voy a poner uno o dos ejemplos. Cuando se trata el síndico de la usina, los bloques de la oposición se juntan y ellos lo que opinan es que no se ha buscado consenso. En realidad, ellos en ningún momento vienen a hablar ni conmigo como presidente del Consejo Deliberante para hacerme un planteo puntual de que quieren la designación de forma distinta a la que ya está prevista estatutariamente, que es la designación del Ejecutivo con acuerdo del Consejo. Ellos querían designarlo desde el Consejo, proponer un nombre para que sea el síndico y en ningún momento ni me lo plantean a mí ni se lo plantean en pedir una reunión al intendente o al jefe de gabinete para hacer este planteo, sino que directamente se hace una conferencia de prensa. Con lo cual, me da la impresión de que no se busca el consenso para obtener un resultado como es el de tener la posibilidad de elegir el síndico y cambiar la modalidad que tiene prevista el estatuto, de designarlo desde el Departamento Deliberativo y no desde el Ejecutivo prestando el acuerdo deliberativo, sino que se pone en escena una situación pero sin forzar y sin buscar el consenso previamente. Porque si me hubiese parecido lógico que se pida primero una reunión con el presidente del Consejo Deliberante, que se pida una reunión con el Ejecutivo y que, bueno, si no tengo respuestas voy por la conferencia de prensa. Para cuando se hace la conferencia de prensa que se dice en 24 horas el Ejecutivo celebró la propuesta del síndico, el Ejecutivo hacía 5 o 10 días que ya había pedido al Consorcio del Parque Industrial y a la pequeña y mediana industria que se propongan nombres para evaluar quién podía ser el síndico. De la misma manera, mirá, hubo una reunión que se programó con la Cámara Empresaria a raíz de una publicación con la Cámara Empresaria, Marcos Nicolini concretamente se encargó de redactar una nota de invitación a la Cámara Empresaria a participar de una reunión. Esa nota fue evaluada y consensuada antes que con el bloque al cual pertenece Marcos Nicolini. Tengo entendido que lo habló y lo firmaron, así me lo confirmaron varios sectores de la oposición, fue firmada por varios concejales de la oposición, por todos concretamente. Después tengo entendido que hubo una reunión con el bloque del Consejo Deliberante de UCR Cambiemos y la verdad yo no me enteré, no me enteré que había una nota dirigida a la Cámara, eso fue un día a las 2 de la tarde que estuvieron reunidos en el bloque, yo me enteré a la otra mañana cuando me enteré la nota, ya había sido enviada y ya había sido respondida. Cuando me sucede esto le pregunto a prácticamente todos los concejales de la oposición cómo había sido, me explican cómo había sido y que ellos tenían entendido que el concejal Marcos Nicolini iba a hablar conmigo para enviar esa nota. Obviamente que estamos en un cuerpo deliberativo que se maneja con mayorías y minorías y jamás se me ocurriría si hay una nota firmada por 12 concejales donde son obviamente una mayoría, negarme a firmar la invitación como presidente del Consejo Deliberante porque es lo que corresponde. Es más, no supe y yo el viernes cuando era el día de la reunión tenía previsto y estaba yendo al Parque Industrial por una reunión con gente de la Secretaría de Desarrollo Local y algunos industriales del Parque Industrial y recibo un llamado de Nilda Fernández porque no tenía lugar donde hacer la reunión. La verdad yo no estaba en interés, no me comunicó nadie formalmente de la reunión, por supuesto que no hay ningún problema en que se use la presidencia, pero me parece que es restarle importancia y significación a lo que es la institucionalidad del Consejo Deliberante, armar una reunión, no avisarle al presidente del Consejo Deliberante y esto es algo que no había sucedido hasta ahora y esperemos que no vuelva a suceder. Bueno, siempre Juan Pablo Frolic fue tomado por, creo que la mayoría de los concejales en las distintas gestiones de tu presidencia, como un hombre de consenso y de ir a buscar consenso. Siempre todos hablaron, o casi todos hablaron muy bien de vos en ese sentido. ¿Te está costando hoy por hoy buscar los consensos, encontrar esos consensos? ¿Te está costando más que antes? Me está costando más que antes, sí. ¿A qué se lo atribuís? Porque acá puede haber dos cosas, diferentes concejales o por ahí también puede ser actitudes del Ejecutivo que por ahí provocan en concejales también algún tipo de reacciones. Ejecutivo que por ahí es el momento que creo que ha quedado evidente cuando ya hay algunos que han largado su candidatura, algunas candidaturas que surgen a partir de lo ha planteado concretamente Marcos Nicolini, un Ateneo que fue formado hace tres meses y hace tres meses dijeron que esto no era para preparar una campaña electoral y hace 15 días, o sea, dos meses y medio después se ha blanqueado y que sí, que se ha tenido es para el lanzamiento de una candidatura. Eso complica. Eso complica, es apresurado. ¿Y complica para adentro también del UCR Cambiemos? Para adentro porque en una situación tan difícil del país donde ni el presidente, ni la gobernadora, ni nadie ha salido a decir que sea bueno hablar de candidaturas hoy, que debemos esperar como es natural hasta el mes de marzo y a partir de ahí empezar a trabajar en equipos para formar un nuevo gobierno y para trabajar en una plataforma electoral con vistas al 2019. Bueno, parece que no estamos todos en la misma sintonía, que hay algunos que están muy apresurados y ese apresuramiento hace que tengamos visiones distintas de cómo debe manejarse en el funcionamiento el Consejo de Liberantes. Si permanentemente estoy buscando en cómo diferenciarme para posicionarme electoralmente, no estoy trabajando para el equipo de gobierno o para el equipo del Consejo de Liberantes que tenemos que funcionar todos con mucho más... Lo planteás por Marcos Nicolini puntualmente. Puntualmente, sí. Y por los últimos sucesos del último mes. Él de todos modos declaró en reiteradas oportunidades que nunca puso palos en las ruedas a ningún tipo de decisión que se haya tenido que tomar ni votar en el Consejo. La verdad es que hicimos una reunión de bloque el otro día a las 8 y media de la mañana para decidir determinada cuestión. Eso debía estar a las 11 de la mañana firmado y yo estuve que buscarlo a Marcos Nicolini hasta las 12 y media del mediodía para que me firme lo que se había comprometido a firmar a las 8 y media. Entonces, hay dificultades. Son livianas, creo que las vamos a superar, pero tenemos que trabajar para superarlo. Vos lo que me estás preguntando es si hay algunos cambios. Y si algunos cambios hay, tenemos más dificultades que las que teníamos antes. Juan Pablo, gracias. Seguiríamos charlando y se nos ocurren más preguntas, pero se nos terminó el tiempo ya hace rato en realidad. Gracias. No, gracias. Gracias. Hay dificultades, ¿eh? Podría ser un título. El doctor Juan Pablo Froich charlando con nosotros aquí en el desayuno. Bueno, nosotros con un grado 6 décimas de temperatura nos vamos a una pausa. Ya se vamos. Gracias. Gracias.